Te perdiste mi amor, y yo, y yo te estaba amando Te perdiste mi amor, y yo, dejas en mi cama llorar Te perdiste mi amor, y yo, dejas en mi cama llorar Te perdiste mi amor, y yo, dejas en mi cama llorar No voy a poder remediar con todos No sé qué nos pasó, ¿por qué no lo intentamos de nuevo? Gracias por decirme, yo, dejas en mi cama Te perdiste mi amor, y yo, dejas en mi cama llorar Te perdiste mi amor, y yo, dejas en mi cama llorar Te perdiste mi amor, y yo, dejas en mi cama llorar Y yo, dejas en mi cama llorar